Hola amigos, ¿cómo están? Miren, el día de hoy voy a guisar un poquito de requesón. Aquí tengo las mercuris que le voy a poner conmigo, pimienta y ajo, chile rojo y chile de árbol. Aquí tengo calentando el aceite y yo te voy a ir a moler los condimentos. Bueno, como ven, el aceite ya está bien caliente, así que aquí le vamos a poner el requesón para que se empiece a freír. Le voy a agregar sal para que de una vez se le vaya concentrando cuando se esté dorando. Como el requesón ya está frito, le vamos a poner el chile que licuamos. No le vamos a poner mucha agua para que no vaya a quedar muy raro. Igualito, así como yo lo estoy preparando, así se prepara para hacer las pupusas. Pero este lo quiero nada más así, no voy a hacer nada de pupusas. Ahora sí lo voy a dejar aquí hervir para que se le consuma bien el chile y no vaya a saber a crudo. Ya vieron qué bonito hierve. Miren, así es como quedó el requesón. Aquí tenemos las tortillas y unos poquitos de frijoles guisados para acompañarlos.